Hubo una cantidad extraordinaria de inscriptos, prácticamente 80.000 inscriptos, de los cuales aproximadamente 50.000 ya están en etapa de conseguir los créditos, pero algunos no habían conseguido acceder y de alguna manera para ordenar el flujo de gente que tiene terreno y que quiere acceder al crédito, en la medida que tengamos fondos disponibles, nosotros organizamos estos sorteos. Los ganadores ya están en etapa de obtener el crédito, muchos de ellos ya lo han hecho. Hay 5.000 familias que ya han tenido los desembolsos para empezar la obra, pero hay 5.000 personas que ya han recibido los fondos y están comenzando a construir. 5.000 más que están en la escribanía para terminar los trámites del crédito y prácticamente 7.000 más, o sea serían 17.000 que ya están en la etapa de consecución final para la consecución del crédito. Hay 50.000 que ya han iniciado el trámite. Ustedes saben que obtener un crédito bancario requiere tener el proyecto, tener el dominio, toda esa burocracia que queda en cabeza de aquel que quiere conseguir el crédito, 253. Hoy en día están ingresando 253 carpetas por día al banco hipotecario para conseguir el crédito con los planos aprobados, con toda la documentación. Se aprueban 150 créditos por día. Así que es una rueda que está funcionando a una velocidad realmente vertiginosa y se firman casi 70 escrituras por día. Así que esos 5.000 se van engrosando aproximadamente a 70. Hemos hablado con muchas empresas, ha habido compromisos de las empresas para el programa Procrear. Hay una tarjeta específica del programa Procrear, que es la tarjeta de débito del banco hipotecario del programa Procrear, con la cual hay listados particulares de precios para sostener los precios, por lo menos del tema de Procrear. Esto ha generado, y lo hemos estado monitoreando, también un contagio sobre otros precios, porque no son listas de precios distintos. Se ha recuperado el crédito hipotecario en la Argentina, que la Presidenta de la Nación dispuso que el ahorro de los trabajadores argentinos esté a disposición del crédito hipotecario y que eso tiene un doble sentido. Por un lado, la posibilidad de que muchas familias tengan el acceso a la vivienda, con lo que eso significa, con la expectativa, con generar un hogar, con un sueño de construir la vivienda en el marco de una familia, y también generar empleo en un mundo en donde se contraen. La gente que no tiene terreno, como ustedes saben, el Estado Nacional dispuso tierras ferroviarias, tierras del Ejército, tierras del Radio Nacional, y lo que hicimos, llamamos a concurso, para que se construyan viviendas. Ese proceso de concurso, armamos los pliegos, llamamos a licitación, ya estamos en un proceso de adjudicación y de evaluación. Así que pronto le vamos a presentar al resto de la sociedad, al resto de los argentinos, los modelos de vivienda, para que puedan elegir la casa, para que puedan conocerla, y esa casa la van a poder adquirir a través de crédito hipotecario.